¿Cuántas unidades administrativas posee su estructura institucional? Los elementos operativos para aplicar el modelo de desconcentración son los siguientes. Racionalización de los recursos. Implica un análisis de las actividades que son requeridas para la gestión de la institución, tanto al interior de la misma como en la prestación de los servicios públicos. Es decir, se requiere una utilización óptima de los recursos en su conjunto para una gestión eficiente y eficaz. Sin embargo, la racionalización de los recursos se enmarcará en los dictámenes de las instituciones rectoras como punto de partida de la misma. Equidad y flexibilidad territorial. Lograr una mejor y adecuada distribución del Estado, tanto de presencia territorial como de sus servicios. Para permitir el desarrollo equilibrado de los territorios garantizando un acceso universal a los servicios públicos de calidad y con calidez, en consideración de las particularidades del territorio. Excelencia. Marco integral de la gestión aplicando a la institución de su conjunto que responde a los principios de orientación a resultados y al ciudadano. Busca contribuir al logro de los objetivos estratégicos, modernizar e innovar la administración pública en áreas de servir y atender mejor las necesidades ciudadanas, excediendo sus expectativas respecto de la provisión de los servicios públicos. Calidad. Es el conjunto de propiedades y características inherentes a un bien o servicio, determinadas por la satisfacción social que produce su consumo. Estas propiedades y características se miden en función de estándares preestablecidos para el cumplimiento de los requerimientos definidos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Intersectorialidad. Implica el desarrollo de un trabajo que articule a las instituciones involucradas en la prestación de los servicios públicos, estableciendo relacionamientos y sinergias para lograr una prestación integral al ciudadano. Con compromiso de su institución, como de la flexibilidad de las unidades desconcentradas administrativas y de la estructura institucional, permitirá un cambio con éxitos y con la esencia que posee su organización. Las inversiones relevantes de su institución se conjugan con su compromiso, calidad y excelencia, diaria que le motiva a usted a marcar la diferencia en el servicio para el cliente interno y externo. Disfrute de su trabajo en su unidad actual administrativa o agregadora de valor. Juntas hacen el cambio, reduciendo la incertidumbre del futuro y acortando las fallas que existen, pero hoy las cambiaremos.